Tras el ataque de un perro abandonado a mi gata y escalar un árbol para ponerla a salvo, ocurrió lo que nadie esperaba y el perro nos siguió hasta la cabaña que nos daría refugio esa noche, ganándose mi cariño en el trayecto. Ahora faltaba ver si decide seguir viviendo en los bosques de Montenegro o se une a nuestro viaje para dar la vuelta al mundo. Venga. Venga. ¿Tú no vienes o así? Vamos a ver qué hay. Vamos para adentro. Hostia, si no entro con la mochila aquí. ¿Qué no entro tú? ¿Qué no entro? ¿Qué no entro? Hostia. Todo el rato, todo el rato hay por aquí desprendimientos, ¿eh? No paran, chaval. Gente, he tenido que dejar a la Pique primero porque si no, no conseguíamos entrar. Así que allá vamos porque es que es muy estrechita la entrada. Chuchi, venga. ¿Lo vienes dentro? Venga. Venga. Bueno. Pues, hogar de los hogar, tío. Lo único, esto no me ha hecho ni puta gracia. Un cerdo ha dejado aquí toda su basura, tío. O sea, además que te ponen esto aquí. O sea, mirad, tío. Bueno, ahora se lo enseñaré mejor, pero o sea, es súper guapo, tío. Y te dejan hasta sacos, o sea, no me jodas. Hay aquí cascos. Hay ahí para tirarte por la nieve, tío. Y coges y dejas tu puta basura. En fin. Pero bueno. Y bueno, todo sucio. Sin más. Y yo luego sí que lo voy a limpiar. O sea, esto... Me da mucha pena que hagan esto con este tipo de refugios. Porque o sea, tener esto es una oportunidad del copón. O sea, imaginaros a dormir aquí. O sea, ahí no vamos a tener vistas. Aparte de esta cosita y zarpis. ¿Eh? Uy. ¿Eh? Uy. Bueno. Bueno, eso. Lo os decía, que por ahí ya veis que las vistas van a ser nulas. Pero, ojo, aún así, tío. O sea, no me jodas. En este pedazo de sitio. O sea, aquí llegamos a tener vistas y ya os digo que es precioso. Y bueno, a ver si mañana despierta un poquitín mejor el día. Y os puedo enseñar un poquito. Y sacar el dron. Y vais a flipar porque es precioso. Pero mientras tanto tenéis a esto. Es el antagonista convertido en héroe. Algo así. Voy a sacar a la peque. Y a ver qué es lo que pasa. Venga. Bueno, a ver la reacción. Cuando vea al perrillo. A ver qué pasa. Menuda hostia, me he pegado. Eso es lo que ha pasado. Menuda hostia, me he pegado. Vale. Vale, venga, ya está. Joder, menuda hostia. Vale. Venga. Todo aquí arriba, ¿vale? Le va a dar también un poco de comida. A esta ya le he dejado aquí toda la comida. Joder. De verdad, ¿eh? Ha dolido, tío. No es mal que he tomado la cabeza dura. Eso. Le he puesto por aquí la comidita. He cogido esto para ponerle el agua. Y el de zarpis, el grande, le voy a poner algo al perrillo también. Que se lo merece. Le voy a dar mi comida. Que tengo como una lata de guisado. Pues le voy a poner un poquito a él. Compartimos. Compartir es vivir. Y ojo que voy a compartir esto también. Esto es básicamente embutido de jabalí que me dio la familia de Croacia. La que nos recogió en autostop. Así que, o sea, vamos. Esto ya me lo puedo agradecer. O sea, esto es un gesto muy bonito. Chuchi. Venga. Toma. Qué educado, tío. Le han enseñado a... Ahí, ahí. Ya está, ¿eh? Un poquito ahí está. Venga. Toma esto también para ti. Muy bien. Está súper enseñado, ¿eh? O sea, no entra ni dentro. Está ahí como... Como que no quiere entrar. Cositas bonitas. Bien. Vamos yendo. Y la chipis está ahí arriba. Está tranquililla. Ahora está para adentro. Yo ya no la veo. Pero estaba aquí al borde y están los dos tranquilitos. En realidad no entraba porque tras informarme, los perros callejeros en general les da mucho palo entrar en lugares cerrados como casas, tiendas, etc. Pero el embutido ayudó y mientras tanto el tiempo mejoró para poder compartir con vosotros esta maravilla del lugar. Gente, al fin se ha quitado un poquito la niebla. Es precioso, es que ya lo veis. Es precioso el sitio. Aquí ya veis que está... O sea, el desnivel no es tan grande y, bueno, la nieve no corre. Pero todo lo que he estado escuchando son desprendimientos que se están dando ahí. Y, bueno, ahora vais a ver. Son desprendimientos pequeños, no son avalanchas. Hay tochas, como quien dice. Pero, vamos, que se ve aquí como ha corrido la nieve unas cuantas veces durante el rato que hemos estado aquí. Os digo lo de antes, o sea, ayer al pico al que subí fue aquel de allí. Entonces veía el bivac de pleno y ya vi que la ruta pues no tenía gran cosa. Pero, vamos, de no haber visto eso con la niebla que teníamos y escuchando cómo caía todo esto, no habríamos llegado aquí ni de coña. Pero ya veis que por aquí está todo muy, muy bien. Ahí está Chuchi. Es que este... Buah, qué barbaridad. Es que está cayendo todo. O sea, es que al final con la lluvia la niebla está muy, muy blanda. Todavía la niebla sigue a tope, pero a ver si se quita un poquitín y podemos ver todo esto porque ya veis que es un valle precioso. Este valle se llama exactamente Belica Calica. Y bueno, no os lo he dicho antes, pero Durmitor pertenece a lo que son los Alpes Dináricos. Y en este parque natural, bueno, en este parque nacional, el monte más alto se llama Bobot of Cook. Son 2.500 metros. Lo que he visto es una montaña como esta, o sea, súper empinada, súper bonita, pero ahora yo creo que tiene que ser muy complicado subir porque ya veis lo que está pasando aquí, que todo el rato cae la nieve y allí yo he visto que es bastante empinado, así que supongo que el camino para subir estará igual y no me parecen las mejores condiciones para meterte a subir a un pico así, para nada. Ayer hacía mucho mejor tiempo que hoy y en parte ha habido un momento que me he arrepentido, pero, bueno, gente, o sea, subir hoy ha sido yo creo que mucho mejor, o sea, hemos conocido a este precioso ser. La montaña está increíble, o sea, ha sido una experiencia muy tocha, sinceramente, porque al principio, pues ya habéis visto, la niebla era muy intensa, demasiado incluso, iría yo. Luego los desprendimientos, es que ya veis, o sea, esta parte tiene un desnivel bastante, bastante tocho. Pero, bueno, saber esto es un regalo y, sobre todo, ese es un regalo, ese es un regalazo. O sea, yo siempre decía que la gente hace el viaje, pero de ahora en adelante voy a añadir la gente hace el viaje y los animales. O sea, Chuchi hace el viaje. Grande Chuchi. Si se une, hay que ponerle otro nombre. O sea, no se puede quedar con Chuchi, tío. Es demasiado bonito para que sea Chuchi. Bueno, gente, todavía no os he enseñado el bivac y es que esto ya se ha vaciado. Se ha sido beber un poquito de agua, se le ha dado al perrillo también, le ha dado, bueno, lo que habéis visto y a Zarpis le ha dado unos mimillos y ya está. Y he salido y de repente estaba así. Así que nada, os enseño el bivac. Tiene chimenea. El problema es que, bueno, tengo que mirar en el kit de supervivencia a ver si tengo mechero. Creo que lo tengo, si lo tengo de puta madre, si no, liada. Porque no hay, pero si no, vamos a hacer fuego. Porque mis zapatillas lo necesitan y mis calcetines también. Así que nada, chavales, os enseño esto. Bueno, la entrada ya habéis visto antes. Aquí se mete un alambre y esto ya queda totalmente cerrado. Vamos para adentro. La entrada, ya veis que es estrechita, no podía entrar yo con la mochila. Y bueno, aquí encontramos cascos, unos esquís, chubasquero, algo de agua. Bastante guay, pero demasiadas botellas. O sea, la gente es un poco cochina, la verdad. Después entramos. Ya os digo que está bastante duro. Está duro, duro, duro. Pero bueno, ya está. La chipis. Ahí está, está en su agujerillo. Es una pena que Zarpis esté dentro y el otro fuera. Pero es que no quiere entrar. O sea, está súper bien educado. Bueno, aquí está la mesita. Ahora mismo no hay mesita directamente. Ya os he enseñado esto. Gente guarra. Y nada, esta es la chimenea. Aquí está, es muy sencillita. Pero bueno, tiene pinta de que va a funcionar deluxe. Así que sí tengo mechero del copón. Después aquí la gente ha dejado pues algún librillo. Algo de comida bastante inútil también. O sea, la otra cosa que me parece mal es que la gente haga esto. O sea, de verdad, tío. Me da mucha rabia. En fin. Y luego aquí también hay un sobre abierto. O sea, estas cosas no molan, tío. O sea, esto no mola. Que dejes algo abierto no, tío. Bueno, a mí al menos no me hace gracia, la verdad. O sea, este sitio, tío, hay que cuidarlo, tío. O sea, que mínimo que cuidarlo si te lo dejan aquí de gratis. Y nada, chavales. Luego aquí... Yo creo que aquí va dos personas. Para una persona, una persona y una persona. Y luego aquí abajo hay un poquito de leña, etc, etc. Así que nada, chavales. Esto es lo que hay. La verdad que está muy, muy guay. A mí me mola mucho. Muy sencillito. Pero, guau, tío. El sitio es espectacular. Ya habéis visto ahora, además. O sea, ya habéis visto las vistacas que hay. Sin más. Puro show, puro show. Pues nada, acabáis de verlo en vivo y en directo. Eso es lo que estábamos escuchando antes, cada dos por tres. Y supongo que estaremos escuchando, pues bueno, lo que ha caído por aquí, lo que ha caído por allí, lo que ha caído por el otro lado. Pero todo el rato va cayendo. Nieve, poquito a poco, poquito a poco. Al final es lo que hay. O sea, la nieve es que está muy blanda. Está demasiado blanda. Entonces, es normal que caiga. En los sitios que esté muy empinado, va a seguir cayendo. A medida que el sol pega más y más, está dando desde allí. Y toda esa zona, cada vez suena más ahí. Y boom. Empieza a caer nieve desde arriba. Bueno, pues entraremos ya adentro. Y yo creo que vamos a sacar ya lo que va a ser la comida. La verdad que hay poca hostia. Y agua muy, muy poca. He traído solo un litro. Y vamos, he traído demasiado poca. Porque somos ahora demasiados. Pero bueno, yo estoy bebiendo lo mínimo posible. Así que vamos a ir bien. Madre mía, ese pan tiene que tener ahí ya años. Le pongo yo pienso. Y se está comiendo ahí pan que llevará un año, macho. Estoy ya a punto de atardecer en breves. A ver. Yo creo que Chuchi seguirá por aquí. ¡Mira! ¡Chuchi! ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué pasa, tío? Mira. Se lo encuentro más cercano. ¡Uy! ¡Uy! ¡Chuchi! 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 Poco a poco ya se van cargando en mando. Todavía se ve que no son amigos. Pero ya se llevan mejor. Ya. Sí. Este no sale por detrás de ella. Y ya no le bufa. Así que vamos, bien. ¡Uy, Chuchi! ¿Qué es colega? No es colega, tío. Es colega. ¡Chuchi! La chipis moviendo así como... No me veis. ¿Ves cómo no pasa nada? ¿Lo doy? ¡Chuchi! Tú tienes también. A ti también te he puesto arriba. Si no la veo, no me lo creo, tío. ¡Ja, ja, ja! Buah, ¿pero el perro engulle? O sea, ¿qué es esto, tío? O sea, ¿esto cuánto tiene que comer? Tiene que comer kilos y kilos. Porque, o sea, le he puesto sardinas y han volado. Me he quedado ya sin sardinas. Y luego me queda esto. Pero vamos, estoy seguro que le he hecho todo el bote y le dura un minuto. Así que le echaré luego un poquito. Tengo un poquito. Le echaré también otro poquito a Zarpis. Pero es que, mira, Zarpis con la sardina todavía sigue. Ahí va, poquito a poco. ¡Uy! Preciosa. Yo creo que este perro lo único que ha probado en su vida ha sido, pienso. Y vamos, esto para él tiene que ser un manjar. Si es lo que pienso y les dejan así, pues eso, en el bosque, en plan, búscate la vida. O sea, lo entiendo. Al final es, pues eso, depende de la cultura con la que crezcas y tal. Pero, o sea, yo lo veo muy... No sé, tío. O sea, pobre. En parte también, o sea, que no creo que sea una vida mala. O sea, están sueltos, están libres. Pero, no sé, tío. Es como duermen en la nieve. No sé. Es muy harto pensar cómo yo lo veo y que ellos probablemente lo vean como algo normal. En plan, es un perro, ¿sabes? Pero eso es muy harto de verlo. Que al final son mentalidades diferentes. O sea, es que no tiene más. Bueno, gente, estoy aquí con Chuchi. Zarpis está por allí dentro. Y está su rollo. Ah, mire, se está comiendo ahora la comida de este. Le he puesto una latilla. He chorizado una latita de alubias con... ¿Con qué era? O sea, con salchichas. O sea, esto ha sido algo inesperado. Entonces, lo siento, pero me voy a pulir una latita. Y nada, se la he puesto. Se la ha zumbado casi todo. Y ahora Zarpis está ahí chupando un poquitín. Y este ya lo veis, o sea... Es que... Dios mío. Y nada, ya veis cómo está otra vez metiéndose toda la niebla. Así que nada, veis, no hay atardecer. O sea, que le quedará media hora. O sea, sí ya se debería de empezar a ver algo y no se ve nada. Pero bueno, las temperaturas ya se ve que han vuelto a empezar a bajar. Porque ya no está cayendo nada de nieve. Todos los desprendimientos que habéis visto antes. Así que yo creo que esto ya, vamos, para mañana de puta marre. Bajaremos prontito para evitar. Aunque ya veis que toda esa zona, vamos, está genial. Así que no vamos a tener ningún problema. Lo único, si nos llueve, que también es una posibilidad, según la meteo puede llovernos. Pero vamos, que no creo que sea un gran problema. La chipis la voy a llevar dentro del transportín. Porque al final, este salvaje, pues, todavía... Todavía no. Todavía no es el momento. Y ya veremos a ver lo que pasa con Chuchi. Bueno, gente, mañana se viene madrugón. Y ya veis que esto está cada vez peor. Peor, o sea, se vuelve, vamos, no veo nada una vez más. Y nada, ya tengo por aquí a estos dos. Aquí está este gigantón. Le he dejado por aquí las alubias esas y el agua. Y ahí está la peque. Así que nada, estamos ready. Y él, pues, bueno, que duerma por aquí abajo y ya está. Muy buenos días, gente. Acaba de amanecer. El día está precioso. Esta noche ha habido un poquito de lluvia, pero nada, 10 minutos a las 2 de la mañana. No he podido dormir un cagao. Llevo toda la noche pensando en, bueno, en este pequeñín, bueno, pequeñín grandullón. Y nada, estos, o sea, ya se han hecho mogollón entre ellos. Ya se ponen cerca, o sea, muy muy bien. Y bueno, lo que he pensado es, nos hemos levantado súper pronto, son las 5. Ya he preparado todo, está ya todo preparado. Solo falta meter a la pequeña y nos vamos. Vamos a bajar pronto para encontrarnos la mínima gente posible. Joder. Vale, esta casi se me pira. Es que si se pira, la liamos. Voy a cerrar. Porque supongo que si le ve corriendo a Zarpis, entonces sí que se tirará. Pero si no, o sea, vamos, ya está súper tranquilo. Y lo que os decía, nos vamos a ir súper prontito. Motivo 1. Ahora hace frío, entonces la nieve va a estar mucho mejor. No va a haber desprendimientos como ayer. Ha llovido muy poco, así que la nieve yo creo que va a estar compacta y va a estar muy bien. Motivo 2. Nos vamos a ir prontito para encontrar la mínima gente posible. La idea es, vamos a ir a la furgo, veremos si el perrito nos sigue, si decide seguirnos hasta allí. O sea, yo no creo que lo haga, pero si decide hacerlo, yo me ducharé, haré vida allí normal. Si sigue durante ese rato también allí, pues se vendrá con nosotros. Iremos a un veterinario, miraremos que esté bien de salud, miraremos que tenga chip. Trataremos de contactar con el propietario. Y ahí voy a tener en cuenta dos cosas. Si no hay propietario, si no hay chip, se queda con nosotros. Y si hay chip, tendré en cuenta el cómo esté de salud. Entonces, bueno, no sé, ya decidiré. Si está mal de salud y tiene propietario, ya decidiré lo que pasa. Pero bueno, ese es así el resumen que os hago. Nos vamos para abajo, nos vamos hacia la próxima aventura. Ya veremos si somos tres o nos quedamos dos. Sea lo que sea, estoy muy agradecido de haberle conocido. O sea, es un amor, es un amor. Espero que hayáis disfrutado de este pequeñín de aquí y de esta señorita que está por allí. Y nada, veremos si finalmente somos tres o nos quedamos solo dos. Arrancamos con el descenso, camino a la furgoneta, con un precioso amanecer y colores de película en el horizonte. Tras dejar todo el valle nevado detrás, volvemos al bosque y Chuchi seguía sin despegarse de nosotros. Estamos bajando de la cabaña del vídeo anterior. Aquí sigue este. Nos sigue súper de cerca. Ya hemos pasado, o sea, el punto en el que se unió subiendo hacia arriba, ya lo hemos pasado hacia abajo. Así que nada, nos queda muy poquito para llegar a la furgo. Así que bueno, veremos a ver si finalmente este se convierte en una familia de tres o seguimos siendo dos chavales. Muy ilusionado, tío. Sinceramente. Ha habido un par de amagos de que se iba, que ha estado desaparecido, pues no sé, unos minutillos. Pero sigue con nosotros, sigue ahí. Chavales, estamos a diez minutos de la furgo. A diez minutos. Si se une, o sea, es una liada porque tenemos vuelos para volver al País Vasco. O sea, tenemos como cosas organizadas que vamos a tener que cambiar todo. Va a ser un gasto terrible, pero me la suda, así de claro. Espero que sea una y estoy muy hype. O sea, todavía falta mucho, tampoco me quiere ilusionar. Pero eso, o sea, me voy a duchar en la furgo. O sea, yo voy a seguir haciendo todo tal y como lo he pensado. Yo voy a la furgo, hago mis cosas y que él decida quedarse en la furgo. No solo que nos siga, sino que él decida quedarse allí un par de horas con nosotros. Y luego ya vamos al veterinario. Vamos al veterinario, que miren allí a ver de dónde ha salido, si es que tiene chip puesto, si es que hay algún propietario por ahí. Y que le miren también qué tal está esa luz, porque las patitas tienen unos colores raros. Y depende de lo que me digan, pensaré a ver qué es lo que hacemos. O sea, si no hay propietario, obviamente, pues se quedaría. Y si hay propietario, depende, pues qué tal se ha aportado el propietario. En los dos casos yo creo que me pondré en contacto con él. Pero si no ha hecho las cosas bien, pues eso, le voy a pedir que me deje quedarme al perro. Y si no me deja, le diré que le pago. Eso es lo que tengo en mente así. Y así fue que finalmente llegamos a la furgoneta los tres juntos. Poco faltaba para ver el desenlace de esta aventura. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¡Ay, Dios! Esto es súper heavy, gente. Estáis viendo cómo entra por primera vez en la furgo. Ahí va, ahí va por la comida, tío. Es que ya está, tío. Ya está, tío. Te voy a poner comida. Le voy a poner comida, pero vamos, se ha entrado a la furgo. Lo único que le voy a poner es comida de zarpis. Te pongo comida, tú. Venga. Muy bien, tío. Chippis, no. Luego te voy a limpiar todo, ¿vale? Ay, mi madre, tío. Estoy flipando, chavales. Estoy flipando. Es que no te creo, tío. No te creo. ¿Cómo cojones pasa esto? ¿Cómo cojones pasa esto, de verdad? O sea, ¿cómo se cruzan los astros y...? Voy a ir cerrando atrás. Este ya está. ¡Epa, epa! Que yo quiero que salga, si quiere. Muy bien, tío. Vale. Esto aquí. Vale. Joder. Qué manera de engullir. Ahora te pongo agua también. Bueno, gente, me voy a pegar una ducha. Ya estoy aquí preparándome. Este sigue aquí, tío. Es una barbaridad. No sé si lo habéis pensado, pero dejo de ser gato flauta, chavales. Soy un perro flauta oficial. Perro flauta oficial, tú. ¡Epa, que te caes! Mutil. Tendremos que pensar nombre, chavales. Probablemente para cuando salga este vídeo ya lo habrá más decidido. Me tenéis que seguir en Insta. Es lo que hay. Pero el mote va a ser chuchi. Eso seguro. Eso no se lo quita nadie. Bueno, ya veis que él anda por ahí. Estoy intentando ya enseñarle con una llamada. Y vamos, suelo hacer caso bastante rápido. Así que siempre os la probaré. A ver si viene. Pero ya veis que va a ser un salvaje como Zerkes. O sea, anda por ahí. Ahí a su pedo. Así que nada, chavales. Si se une él, o sea, ya totalmente más. Vamos a tener que estar siempre en sitios apartados. Montaña. Ahí es lo que hay. Es nuestro hogar. Bueno, gente, es hora de marchar. Así que veamos lo que pasa. No me quiero hypear, tío. Tu hogar igual no viene. Esperamos que sí, tío. Ya estoy muy ilusionado, eh. Chipis. Está, mira ahí. Le he tenido que cerrar, porque si no... Pero bueno, a ver, a ver si viene. ¡Hombre! Si es que estaba aquí ahora, o tú, que tú te unes. Venga. Venga, que nos vamos. Venga. 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 Venga, chichi. Que me ha duchado, además. Venga. Venga, que nos vamos. Venga. Venga. Vale. Ahora le voy a cerrar. A ver qué tal se lo toma, ¿vale? Venga, a ver qué tal. Y a ver qué tal conduciendo. Te cierro, ¿vale? ¿Confías en mí? Se la suda. Este es peor que zarpis. Y este también es un perrillo de Bosnia. Estaba ya hablando con el chico que me ha visto y me ha preguntado. Y a él le pasó lo mismo. O sea, es un perrillo de Bosnia que tiene cuatro años y también le rescató así de la calle. Es un suizo. Así que nada, muy, muy guay. Bueno, el chico suizo que os he dicho es él. Buenos días. ¡Epa! Bueno, gente, hora de marchar. Es muy majete el tío. Muy, muy majete. Me ha dado comida para el perrete. Para Chuchi. Está por ahí, tío. Está ahí. Mírale, qué bueno. Es que... Quizá erpigo y se aquí. Es que no hay... No, no puedo con la vida, tío. Así que nada. Vamos a partir. A ver qué tal, Chuchi, con la comida. A Zarpis le he puesto aquí la comida. Porque si no, o sea... Pues no sé. Y nada, tengo que hacer compras. Tengo que coger agua. Tengo que hacer muchísimas cosas. Y luego hay que pasar frontera. Así que a ver qué tal. A ver qué tal va él atrás. Y nos vamos, tío. Nos vamos. Se viene. ¡Se viene, chavales! ¡Tipis! Familia de tres. ¡Let's go! Todavía hay que ver si tiene dueño. Pero me voy a enterar ya en Albania. Así que... A ver. Investigación. Y diré. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién es? En fin, chavales. Vamos allá. Si pasa algo interesante, ya os diré. Yo creo que en algún momento algún rizgirrafe va a haber. Y Zarpis yo creo que le pondrá los límites. Está aquí llorando un poquitín. La chipis está gozando, sinceramente. Así que, bueno. Voy a hacer por aquí la parada a por agua. Ahora le he tocado... O sea, vamos. Se ha apoyado aquí a lo que es la ventana. Le he tocado un poquitín el morrito. Ya se ha tranquilizado. Pero estaba ahí haciendo... Pero vamos, que muy bien. Yo creo que será como con Zarpis. Los primeros dos días se tendrá que hacer. Veremos a ver qué tal va la cosa. Eso, vamos a por agua. Y eso, vamos a hacer las compras. Y pararé también a comprar sus cosas. Que le tengo que comprar. Holes. Y ahí no sé qué ha tirado. Buah, es la comida de Zarpis. Ha cogido... Ha cogido el paquete. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo, tío. Algo me ha liado. La chipis es su comida. Nunca hago news. No sé cómo vamos a organizar esto. Pero eso hay que montarlo bien. Para que no pueda llegar a coger la comida de Zarpis. Vamos a ver qué ha liado. El tío... Esto es terrible, de verdad. No sé si se le ha caído el agua. Se ha meado... Yo creo que es agua. Se le habrá caído el bol del agua. Así que eso. Pero bueno... Venga. Venga. Sinceramente no sé qué ha tirado. Aparte del bol del agua. Está... Bueno, ya la habéis visto. Está ahí. Pero es que no puedo dejarle salir de aquí. Está ahí carretera. Tenemos que ir al... Bueno, tenemos que ir primero a la tienda. Luego a comprar un collar. Tengo una correa que compré en su día para Zarpis. Aunque no la he usado. Con él la usaré las primeras veces para ir al veterinario y tal. Pero en cuanto... O sea, vamos. Cuando estemos en montaña y así no lo voy a usar. Va a ser para estas cosas de veterinario y tal la vaina. Ahí lo voy a usar. Y vamos allá, chavales. Finalmente ponemos rumbo a la capital de Montenegro, a Potorica, donde comprobamos la salud de Chuchi. Compramos correa, collar y comederos. Y me confirmaron que viendo cómo estaba, con alguna que otra herida, las pezuñas enrojecidas y nudos en los pelos que parecían albóndigas de lo grande que eran, era un perro de la calle. Así que se le vacunó, se le puso el chip y ya estaba listo para viajar fuera de la Unión Europea. Para poder viajar por zona europea, tocará esperar un mes a que le hagan el títer test. Así que, bienvenida a la familia. Bueno, señores, breve salto al futuro. Ya veis que estamos otra vez en tierras gélidas, digamos. Estamos en pleno verano, pero bueno, ya veis que aquí hace un frío que pela. O sea, para que yo esté así, se me asusta la peque con el coche. ¡Ja, ja, ja! Están flipando. Así que nada, gente, bueno, lo dicho. Estamos por tierras muy gélidas, lo veréis dentro de unas semanas. Así que, bueno, llegará, llegará. La espera, os aseguro que va a merecer la pena. Y nada, estoy aquí para deciros que vamos a sacar camisetas y bolsas en honor a los nueve meses que nos hemos pegado viajando esta pequeñaja preciosa de aquí y yo. Que, por cierto, quiere libertad, pero bueno, tiene que aparecer en el vídeo, tío. O sea, es que es un merchan, tío. Qué mínimo, ¿no? O sea... Así que nada, lo dicho. En el perfil tendréis ahí lo que es el link para comprar la bolsa y lo que es la camiseta. Y esperemos que no haya más incorporaciones porque yo creo que ya con una familia de tres estamos ya bien. Estaría guapo tener una cabra, estaría guapo tener una gallina, estaría guapo tener un cuervo. Pero no gracias porque me echan a mí de la furgoneta. Así que esta familia de tres se despide. Ya veis que todavía hay un poquito de tensión, ¿eh? Vamos ahí, mejorando poco a poco. ¡Hala, venga! Así que nada, señores. Espero que os haya molado el vídeo. Espero que nos apoyéis. Tenéis ahí lo que es la tienda para apoyarnos con el merchan. Pronto habrá más merchan con este señor incluido. Lo que vamos a sacar va a ser una edición limitada. Así que no va a estar en venta por mucho tiempo. Y luego ya tendremos a este señor también incluido. Así que eso, lo dicho. Nos podéis apoyar a través de la tienda, a través de Patreon y si no a través de Paypal. Y señores, ¡seguimos con la ruta!